No autoflagelarse fue la petición que hizo a los mexicanos el presidente Enrique Peña Nieto tras nuevamente rechazar que exista una crisis económica y afirmar que en México está viviendo una etapa de crecimiento. Durante una reunión en Los Pinos con los miembros de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, el presidente nuevamente responde a las críticas que ha recibido de los ciudadanos por las problemáticas que enfrenta el país. Y es que durante su administración, Peña Nieto ha emitido diversas frases en respuesta a quienes, en su opinión, no reconocen los avances de su sexenio. Para Benjamín Clarión, exgobernador de Nuevo León y coordinador de la campaña de José Antonio Meade, el problema de Peña Nieto ha sido la comunicación. Con información de Elliot Ruiz y Jair Ibarra, para ABC Noticias, Víctor González.